ah chicas miren acabo de subir aquí a mi porche de recién iba a entrar a mi casa y miro aquí a mi mesita y veo que mi vecina me trajo esta maceta colgante de de la torenia que yo no alcancé a comprar compré una y la puse con una con una acelia y completamente los fertilizantes son muy opuestos el fertilizante de la acelia es como ácido más o menos le gusta así lo ha sido a la lan a la celia y a la torenia no así de que no sé si quise experimentar y dije no creo que se muera y si se me murió quizá pero cuando ya regresé a hondipo ya no la encontré y le conté la historia de mi vecina y y ahorita acabo de subir y mira me dejó una de sus macetitas quiero venir a mi vecina es bien buena gente yo también le doy este cosas no creen que nada más recibo también le doy muchas cosas le cuando compro cosas para mí a veces se me viene ya la mente y le compro y le llevo también me trajo este no sé qué sea a ver no sé qué sea pero parece que es una una guía de camote y bueno este está muy bonito el color moradito y yo creo que lo voy a poner en mi cama de ahí que todo de todo lo que tengo en esa cama es color morado y lo voy a poner ahí lo que se me ocurre ahorita así es de que si quiere compartir con ustedes Dios bendiga a mi vecina mucho más miren la torreña que linda está y tengo un vídeo de cómo se multiplica la torreña es muy linda le corta así la le ponen la pones en agua si la dejas afuera en el sol es al siguiente día va a tener la raíz y ya la puedes plantar si la si le corta le cortas así y la pones en el agua y la la pones adentro de tu casa se va a tardar como una semana y ya después de que salgan la raíz pues ya la puedes trasplantar tengo unas en el sol y tengo unas en la sombra les gusta más la sombra crecen más rápido se extienden más y florean más si las pones en la sombra eso es lo que yo he mirado con las que ya tengo y bueno quiere compartir esto con ustedes chicas seamos de bendición para otros así como ella ha sido de bendición hoy para mí alegró mi momento y este si le voy a te voy a comprar un regalito para llevarle a ella también y a veces este tipo de cosas que no 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 cuesta mucho alegrarle la vida a alguien más por ejemplo ella le sacó este de su jardín y este de aquí dicen los precios y cosas así pero no importa el precio lo que importa es que pensaron en ti que te están mostrando el cariño que te tienen que realmente te hacen sentir especial desde sentir este no sé muy bien y es lo que mi vecino acaba de hacer conmigo ahorita y este voy a pensar en un regalito para ella también porque no me gusta solamente recibir dame 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 y no doy nada también le voy a dar algo como he hecho si le he dado otras veces le da otro tipo de plantas y bueno seguir a seguir adelante con nuestros jardín con nuestro hobby con nuestro aquello que nos hace nos desestresa porque a mí es lo que me hace la jardinería de desestresa y me pone muy feliz de que va a chicas solamente quiere compartir esto con ustedes y les bendiga